En los últimos días, las fugas de gas en viviendas de Cancún han aumentado de manera considerable, pues en solo lo que va de las últimas semanas se han reportado tres casos en donde han resultado ciudadanos heridos, además de dejar daños materiales, dio a conocer el director de bomberos en Cancún, Aquileo Cervantes Álvarez, quien dijo que estos hechos se deben en parte por la temporada vacacional de diciembre en la que hay más gente en casa que usa sus tanques de gases y por ende, en algunos casos se hace una incorrecta instalación, lo que provoca esta situación. Sí, mira, tenemos ahorita, desafortunadamente sí han habido algunos incendios o algunas reacciones de alguna situación, por ejemplo en este caso de gas acumulado en áreas confinadas, aproximadamente, bueno, aproximadamente hemos tenido tres casos, pues obviamente es algún error humano, algún descuido humano que esto ha ocasionado daños materiales y lesiones no de relevancia, pero sí han salido personas lesionadas a consecuencia de estas acciones. A comparación del año pasado, pues se podría decir por el mes, sí, hasta ahorita tenemos tres casos que se nos han dado, afortunadamente no ha pasado a mayores, pero sí es un tema que nosotros de alguna manera nos preocupa, como cuerpos de emergencia. Asimismo, el director del heroico Cuerpo de Bomberos emitió unas recomendaciones como la de antes de llenar los tanques de gas, revisar que no tengan fugas, así como no recibirlos cuando estén en mal estado, además de cerrar la válvula cada vez que se salga de casa para así evitar las fugas, que por ende provoca el acumulamiento de gas. Las recomendaciones es que obviamente revisemos, antes que nada, revisemos los tanques de gas, cuando nosotros compramos un tanque se tiene que revisar de alguna manera si no tiene fuga y una de las formas de cómo verificarlo es agua con jabón, voltear el tanque, la mayoría de las fugas se encuentran en la parte del fondo, ya que es la parte que está más expuesta a una humedad y eso posteriormente viene el desprendimiento de metal oxidado y ahí es donde tenemos la fuga, entonces mayormente es por eso. Entonces, sí, las recomendaciones es que verifiquen su tanque, si no está en buen estado, pues mejor que no lo reciban. Y en otra de las ocasiones es que cierren la válvula del tanque de gas, obviamente cuando no se va a utilizar, cuando salgan de casa, así podemos evitar estos tipos de accidentes. Finalmente, el director de bomberos comentó que a comparación del año pasado, este año se detuvo más casos de emergencia por este tipo, por lo que esperan que los siguientes días realicen una campaña de prevención para alertar a la ciudadanía, así como hacer las recomendaciones adecuadas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Joel Paul.